Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Hola amigos, saludos, muy buenas noches Yo esperando que sean las 8 de la noche hora de Ecuador para ya empezar Sé que ahorita muchos de ustedes están también conectándose porque quieren la segunda parte De este entrenamiento que ya lo di hace creo que tres semanas, un mes creo yo Estaba viajando muy fuerte, entonces no pude conectarme Sin embargo, estaba pendiente este entrenamiento que yo sé que les va a encantar Y digo que sé que les va a encantar porque este entrenamiento lo he dado un sinnúmero de veces Y cada vez que lo doy siempre hay gente que me dice Cristian, no tienes idea cuánto me duraste Así que, sí, me encanta, me encanta lo que vamos a vivir esta segunda parte buenísima Y bueno, yo aquí tengo mi computadora porque estoy aquí manejándola para tener una guía Así que voy a hacer algo en estos primeros 5 minutos mientras la gente se conecta Voy a hacer algo, voy a darles un pequeño recuento de lo que dije Que no va a durar 5 minutos Para que ustedes puedan ya alinearse a esta segunda parte Y si que quieres, si que quieres Te puedes meter luego que termine este entrenamiento para que te veas la primera parte Que estuvo buenísima, que por cierto, tuve un problema con internet aquel día Y se cortó la transmisión, pero se cortó como mandada del cielo Porque justamente se cortó a la mitad de las 19 costuras de un líder Así que, vamos a iniciar Espero que estén muy bien sentaditos Cuaderno en la mano Cuaderno en la mano y muchas ganas de aprender Solo les quiero pedir un favor especial Siempre lo hago para que esto de aquí empiece a llegar a más gente Comparta, comparta la transmisión Le aseguro que después de que escuche esto va a decir ¿Por qué no se lo pasé a mi familia? ¿Por qué no se lo pasé a mi red? ¿Por qué no se lo pasé a mi cuñado? ¿Por qué no se lo pasé a...? O sea, vas a darte cuenta de que le diste a ver el pasado Y dos, deja de qué país estás conectado Si, yo termino la transmisión Y yo vuelvo a meterme a la transmisión para revisar Y leer todos los comentarios Siempre lo hago Y bueno, vamos a empezar Este tema de las 19 costuras de un líder Yo les mencionaba un día Que esto nace de una denuncia En mi compañía Alguien quiso hacerme daño Porque quiso hacerme daño Y es ahí donde yo Empiezo a hacer Estas 19 costuras Porque la persona Que me hace la denuncia Andaba averiguando Cómo tener costuras de un líder Entonces, imaginen Me causa un daño Entre comillas Y yo hago las... No eran 19 costuras Eran creo que 18 Pero aumentó una más El hecho es de que Estas 19 costuras Están gracias a esa persona Sin algo a entender Es decir Cualquier dificultad Que se te atraviese en tu camino Apaláncate Aprovechala Úsala como una catapulta Para que crezcas No te puedes quedar Llorando Ni estancándote Ni nada Eso hice yo Así que La primera postura de un líder Que yo les he dicho siempre es Cuando tengas una cita Recuerda La puntualidad Es cortesía de reyes Obligación de caballeros Y adorno a las mujeres Qué lindo que es Trabajar con gente puntual Qué lindo que es Trabajar con gente puntual Que respeta el tiempo de la gente Y yo conozco gente Que me dice Cristian Yo estoy trabajando En la puntualidad Y yo les digo Yo no conozco mujeres Medio embarazadas O están embarazadas O no lo están O eres puntual O eres impuntual No tibio Entonces Hay que trabajar En la puntualidad Levántese más temprano Salga antes de tiempo Y llegue a la cita Créanme Que uno gana El respeto De la gente Siendo puntual La segunda postura Que les hablé Fue es Cuando vayas a presentar El negocio Recuerda Como te ven Te tratan Importante la imagen Importante cómo te ves Importante cómo te presentas Escuchen La gente Ve en el exterior Dios en el interior Hay gente que dice La gente no me puede juzgar Como yo ando Te juzgan Entonces Es mucho mejor Que aquí En esta compañera Que estamos nosotros O en la que tú estés O en el negocio En que estés Siempre dando Una buena imagen Eso Ayuda muchísimo En tu negocio La tercera postura De un líder Que hablaba Era Cuando vayas a pensar Recuerda Si vas a pensar Hazlo en grande ¿Qué significa? En vez de pensar En un carrito Aunque sea Diosito lindo Un carrito chiquito Aunque sea Un carrito viejo ¿Se han escuchado Gente Que pide A Dios Al universo Aunque sea Un carrito viejo Como que Dios Está quebrado Mira un buen carro Uno donde usted Pueda decir Estoy que manejo Feliz La casa Es decir Importante pensar En grande Y aquí en mi compañía Hoy les hablaba A unos empresarios Y les decía Es verdad Estás trabajando Por tu plata Suprín Por tu oro Premier En este mes Pero Ese es el camino Al diamante Trabaja Por ser diamante En el camino Te vas haciendo Plata Suprín O lo que viene Y lo que va Pero siempre Pensando en el diamante Diamante Sobre los Diez mil dólares Mensuales Listo Eso es Pensar en grande Sin embargo Puedes decir Treinta mil Cincuenta mil dólares Cien mil dólares Mensuales Hay gente Aquí en mi compañía Que gana Muchísimo más Que eso ¿Ok? La cuarta postura Es Cuando vayas a hablar De alguien Recuerda Habla de sus virtudes Y nunca de sus defectos Porque lo mismo Dirán de ti Es súper importante Tomar muy en cuenta Esta recomendación Cuando alguien Te pregunte De alguien Que tú Aunque sepas No eres de tu agrado No abras el pico No seas cómplice El cómplice Es hasta aquella persona Que solo escucha Y calla A mí Se me acerca Alguien Y me quiere Hablar mal De alguien Y le digo yo Cambiemos de tema Así soy yo Mi organización Me conoce Yo jamás Me pongo A hablar mal De nadie Aunque sepa Que hablen mal De mí Es más Cuando hablan mal De mí Yo hago Algo Que de verdad A mí me encanta Que hace Cris Me los digo Quien quiere saber Que hago yo Cuando la gente Habla mal De mí Escriban aquí En los comentarios Escriban En los comentarios Y voy a ver Como hago Para darles un premio La persona Que diga Que es lo que hace Cristian Cuando hablan mal De él Por favor Escriban Mientras eso Yo voy a tomar Esta egofruta Que está riquísima Heladita Así que Salud Bien Los que escribieron Cuando la gente Habla mal De mí Yo hablo bien De ellos Están en lo correcto Si He tenido la oportunidad De más De una ocasión De hablar bien De las personas Porque yo veo Lo bueno De las personas Siempre Siempre Así es Esa es Mi naturaleza No Me permito Hablar mal De nadie Y cuando alguien Habla de mí Yo lo que hago Es hablar bien De esa persona Y sucede Que eso Es El golpe Más Mortal Hacia alguien Que habla mal De ti Habla bien De las personas Que hablan mal De ti Para que veas Cuanto les duele En el alma Y no solo Les duele a ellos A la gente De su entorno Empiezan a valorarte Empiezan a seguir Incluso como líder Cuando ven Que tú eres Diferente A lo que ellos Dicen Así se trabaja En el liderazgo Que más Quinta postura De un líder Cuando vayas A corregir Recuerda Corrigen privado Pero edifiquen público Un líder Siempre habla bien De la gente Y si tiene que Alar las orejas Lo hace en privado Si Delante de la gente Edifica A las personas Habla bien De ellos Pero si tienes Que corregir Llámalo a un ladito Y dile Aquello que Consideras Tiene que hacer Una mejora Por supuesto Hay otro tema Que tendría que Compartirles De algún rato Que es Con el libro Como ganar amigos E influir sobre las personas Que antes de hablar De los errores Ajenos Primero habla De los tuyos Y antes De decirle A aquella persona Aquello que está Haciendo mal Habla primero De sus virtudes Es un juego De palabras Pero tiene que ser Muy honesto Que salga De tu corazón Todas las personas Tienen algo bueno Y si están Haciendo algo Que no es lo correcto Chicos Hay gente Que lo hace Porque no Sabe Que lo está Haciendo mal Ok Ese es otro tema Y espero que Algún rato Nos reunamos Para poder hablar Del libro Como ganar amigos E influir sobre las personas De la carne Es un libro Es un libro Es un libro que a mi En lo personal Me ha dejado Una gran cantidad De enseñanza Y hoy por hoy Muchos de ustedes Que trabajan cerca de mi Saben Lo que estoy diciendo Saben He seguido a mi Me tiene donde estoy Que más Postura número 6 Cuando escuches mentiras De ti Tranquilízate Y recuerda La difamación Es la venganza Del cobarde Si No te enojes No patalees No insultes No caigas en la tentación De también agredir No Al contrario Sale De donde estés Cristian Pero eso es ser cobarde No Eso es ser inteligente ¿Por qué? Porque tú evolucionas Los líderes Evolucionamos No involucionamos Los líderes Evolucionamos No involucionamos Eso significa De que cuando Escuchas Broncas Problemas Críticas Chirmes Dios Los bendiga Y por aquí Es más derecho Aléjate Los líderes No están en chismes Ni en peleas Iba a decir Como placeras No quiero decir Bueno ya lo dije Pero aquí en mi país Se llama placera A las personas Que están en el mercado Pero cuando se pegan Las peleadas No Todo el mercado Se entera de los problemas Hay gente Que le encanta Ser bulla Bien Postura número 7 De un líder Cuando cometas Un error Recuerda Cuando un líder Comete un error Dice Me equivoqué Y aprendí la lección Cuando un perdedor Comete un error Dice No fue mi culpa Es de mi red Listo También aquí Hay una enseñanza Entren Entren Al entrenamiento Que di Que está aquí En mi página 19 posturas De un líder La primera parte Muy bueno Ahí vas a aprender Más a menudo De lo que significa Esta postura De verdad Hay que reconocer Si la fregamos La fregamos Somos humanos Nadie es perfecto Ni usted Y menos yo Así que Hay que reconocer Los errores ¿Qué más? Postura número 8 Cuando te pidan algo Recuerda El éxito económico No está en explotar Económicamente Lo que se sabe Está en dar Lo que has aprendido Repito El éxito económico No está en explotar Lo que se sabe Está en dar Lo que has aprendido Y yo creo Que es el momento De contarles O mejor Se los cuento Al final No mejor Voy a estar En México Voy a estar En México Hoy Iba a comprar El vuelo Y Necesitaba Una clave Así que Mañana Compro mi vuelo Voy a estar El 7 En el rally En México En México No voy a dejar En México Pero Les paso este dato De pronto Alguien quiera Estar Un día antes El 6 Voy a dar Un entrenamiento De liderazgo Y desarrollo personal Llamado La limpieza del alma Yo sé que Más de uno De los que están Aquí conectados Saben De que estoy hablando El tema De la limpieza Del alma Es Mágico Ayuda muchísimo En el área personal Y les contaré algo Ir A México Y dar un tema De estos Debería de costarles A ustedes Que van a asistir Una buena cantidad De dinero Pero no lo hago así Se alquila un salón Se cobra un costo De recuperación Para pagar el salón Y todos pueden entrar Aspiramos tener No menos de 300 personas Que lleguen De diferentes lugares En el mismo lugar Que lo hice hace años En un lugar donde Llegó mucha gente Y de verdad Así que Aprovecho el momento Para invitarlos El que quiera ir Por supuesto ¿Sí? De pronto quieran Estar conmigo En En ese Entrenamiento Que voy a dar De liderazgo Y desarrollo personal En México El 6 de septiembre Va a ser De 4 de la tarde A 7 de la noche Dura 3 horas Va a estar buenísimo ¿Ok? Bien Pues más Postura número 9 Cuando quieras éxito Recuerda No esperes que el triunfo Llegue hasta ti Sal tú a su encuentro Siempre les digo yo Hay gente que Habla tanto De la ley de la atracción Que creen Que hay que estar Sentado en la casa Rascándose la panza Y diciendo Dinero Ven a mí No funciona así No funciona así ¿Saben cómo funciona? Atracción Atraigo Pero con acción Las cosas Me llegan Y es precisamente Cuando estoy trabajando ¿Si me han dado a entender? ¿Cuántos de ustedes Quieren ganar Mil dólares al mes? Y les da pereza Levantarse temprano De la cama A leer por ejemplo ¿Saben? Porque el tema De la lectura Es un tema Variosísimo Y se los voy a contar A Vita Para que tengan una idea Aprendan esto Les va a servir muchísimo Acaba de llegar El señor Amaury Vergara A Ecuador Es más Se fue ya El sábado Estuvo en Guayaquil Domingo Estuvo en la ciudad De Quito Yo fui Con toda la emoción Que siempre Llego Sábado Y domingo Estuve en Guayaquil Y de ahí me fui a Quito Pero sucede algo Hay un montón gente Que hace lo mismo Llega al evento Y se desconecta Les voy a enseñar Que hace Cristian Baca Para mantenerse conectado Siempre con energía elevada ¿Quieren aprender? Díganme que sí Vamos Los voy a hacer escribir Díganme que sí ¿Quién quiere aprender Qué hace Cristian Baca Para mantener siempre La energía elevada? Dirán algunos Toma producto Toma Biocross Por supuesto que tomo Biocross Tomo Mi Plus Tomo Optimus Muchos productos Pero hago algo más El que me lo dice Le doy un premio No sé cómo darle los premios Pero vamos a ver Cómo damos premios Salud chicos Listo Les voy a contar ¿Qué hace Cristian? Lee Lee La lectura Me mantiene siempre Con energía elevada La lectura Me mantiene siempre Con energía elevada Para contactar Siempre a la gente Los invito Lean Háganlo temprano Agarren la mañana Dedíquenle una horita A leer Un buen libro Por supuesto No lea libro De suspenso No lea libro De terror Porque eso No le va a dar plata aquí Lean libros Que le ayuden A desarrollarse Como líder Los invito a leer Este libro Se llama Rinoceronte Por cierto Es de bolsillo Pero este lo conseguí Un día En Tapaño Grande Buenísimo Buenísimo Y económico Tres dólares Económico Un libro Que tú lo lees Y te transforma Desde adentro La transformación De todo líder Empieza desde adentro Y les puedo asegurar Que todo Que todo nace Desde la cabeza Así que Estoy invitándolos Lean Escojan un libro Y léalo Yo ahorita estoy leyendo Tres libros Estoy leyendo Tres libros Tres Uno Uno lo leo Con mi equipo Y otros dos Los leo Solo Si Leo libros Con mi equipo Y leo libros Solo Y estoy creciendo Desarrollándolo Que más Postura número 10 Cuando prometas Algo Recuerda Las mentiras Son los clavos Que se utiliza Para construir Un edificio De fracasos Cuando tu le dices A tu red Cuando tu le dices A tus empresarios Te voy a dar un premio Si logras algo Cúmple Yo soy de las personas Que me encanta Siempre invitar A mi gente A cenas Parrilladas No Me encanta Llegarlos a comer Y que creen Y no me llevo a uno Me llevo a 20 30 Ahorita Ahorita Estoy con un plan Para llevarme A gente De mi red A un almuerzo Especial A 100 100 de mi red 100 100 Cris ¿Cuánto le cuesta? Lo que cueste Me encanta Llevarlo A que disfruten Una comida No solo conmigo Con el equipo Líderes ¿Quién paga eso Cris? Yo Oiga Cris Y eso No paga usted A medias Con sus líderes No Hay premios Que si Nos unimos Para dar a la gente Pero hay premios Que a mi me gusta Hacerlo solo ¿Saben por qué? Y con todo el respeto A mi red Que está aquí Porque no Me gusta andar Cobrándole a nadie No me gusta Estar diciéndole Oiga Le toca poner 100 dólares Oiga Le toca poner 100 Le toca poner 100 No ¿Cuánto es? 500 dólares Listo 500 están aquí Y todos Tomemos rico ¿Sí me va a entender? Listo Así soy yo Y lo mismo En el negocio Yo prometo Una punta Y allá voy Así sea la conchinchina Cristian ¿Por qué miente? A ver ¿Por qué? Usted un día Dijo que iba a venir A tal ciudad Y no llegó Ah sí me acuerdo Hace tres meses Una ciudad Iba a ir A un evento Y lo suspendí ¿Y por qué aquí Lo suspendió? Porque ellos El equipo No llegó A un evento Que yo los invité A otra ciudad Yo les dije Hay un evento Espectacular Que OmniLife Está lanzando Nos vemos ahí Y no llegó Nadie Oh Ah Ah O sea O sea Tú no vas Al evento Y yo si tengo Que largarme Tantas horas A darte el evento A ti No voy No voy Cerrado el evento Cris ¿Está bien Lo que usted hace? Aprendan esto Tú das un paso Y yo doy dos Tú das un paso Y yo doy dos Cris ¿Y usted dónde aprendió eso? Jim Rohn Me lo enseñó Jim Rohn Es mi mentor Jim Rohn Muchos conocen A Jim Rohn Los invito a escucharlo Tiene montón de audios En YouTube Yo lo aprendí de él No trabajes Con los que quieren Escucha Escucha No trabajes Con los que necesitan Trabaja con los que quieren Si no capta Dale apoyo A la gente Que realmente Quiere hacer el negocio Bueno Ese es otro tema De liderazgo Algún rato lo hablamos Postura de un líder Número 11 Cuando te sientas débil Recuerda Ah Antes de terminar ese tema Porque Sé que aquí en la sala Más de uno Está conectado De esa ciudad Que la cerré La abrí de nuevo ¿Y por qué la abrió Cris? Porque ahorita Que llegó a Mauri Vi un montón De empresarios Ahí con Mauri Y no me pidieron Que vaya a su ciudad Yo solito Les mandé un mensaje Chicos Tal fecha Voy a estar en su ciudad Por si acaso Por si acaso El líder También Se da cuenta Cuando la gente Quiere cambiar Entonces Para los que están Aquí conectados Que saben Que es su ciudad Que cerré Pues bien Se abrió de nuevo ¿Por qué? Porque fueron Comprometidamente A estar con Mauri Yo así trabajo Chicos Por ese motivo A mí me dieron En dos ciudades Me dieron En Guayaquil Y me dieron En Quito Porque yo estoy Ojo a pie ojo Estoy viendo a mi red Con quien cuento Quien está ahí Entonces Con los que veo ahí Con ellos trabajo Postura número 11 Cuando te sientas Debe y recuerda Duda de quien tú quieras Pero nunca dudes De ti De un parás Les hablaba Acerca de la fuerza interior Los líderes Tienen que tener Esa fuerza interna Dispuestas a qué A darle con todo Pese a las dificultades Que se le presentan Tienen que escuchar Lo que hablé Les conté Una historia personal De un asalto Que cuando fue el asalto En vez de ponerme a llorar En vez de ponerme a lamentarme En vez de decir Hasta aquí nomás En mi negocio Tomé fuerza Tomé valor Y avancé Y me hice diamante Me hice diamante Si me escuchan En vez de ponerme a lamentar Me hice diamante Cris Influyó el libro Por supuesto Por supuesto que influyó el libro ¿Por qué? Porque justamente En esta postura ¿En qué creen que yo hablo? Yo hablo De el ritmo sedonte ¿Si? Por ese motivo Ustedes ven aquí Un logo de un ritmo Por eso ven ustedes Este libro conmigo Eso pasa señores Entonces Vamos a continuar Con la postura Número 12 Ahora si Arrancó Miren el tiempo No importa No miren el reloj Yo mire el reloj Y casi me asusto Mejor dicho Me asusté Cuando vayas a discutir Recuerda Mentes grandes Discuten sucesos Mentes pequeñas Discuten problemas Y solo mentes Mediocres Discuten con la gente ¿Dolió? ¿Dolió? Sí Chicos Están ustedes Hablando con alguien Que era muy peleador Antes de un milagre Antes de leer el libro Cómo ganar amigos E influyos de las personas Yo era muy bueno Discutiendo Hoy por hoy No discuto Ni siquiera Con mi madre Con mi esposa Ni con nadie Con nadie Cris ¿Y qué hace usted Cuando los empresarios De su red Le hacen dar iras? Señores Cuando los empresarios De mi red Me hacen dar iras Porque a veces Sí te hacen dar iras Yo callo Yo callo Respiro profundamente Y no hablo Hasta que se me pase Todo eso Ya cuando estoy frío Les digo Qué es lo que está pasando En qué Se puede mejorar Pero no discuto con nadie Por si acaso Aquí hay testigos Son miles de empresarios De mi red Y nadie de ellos Me puede decir Cristian Baca Usted conmigo Se ha puesto Pico pico a pelear Jamás Con nadie ¿Ok? Listo Entonces Espero que todos Aprendan esta dicción Cada vez Que se te ocurra Ponerte a discutir Con la gente Acuérdate Mentes grandes Discuten sucesos Mentes pequeñas Discuten problemas Y solo gente Con mente mediocre Discuten con la gente ¿Ok? Listo Postura número 13 Cuando vayas a informar Recuerda Los seguidores avisan Los líderes promueven Los seguidores avisan Los líderes promueven Una fallísima de los empresarios En mi compañía En mi compañía Hay un evento Y lo que hacen es avisar Oye Hay un evento Va a llegar Fulano de tal Así no se edifica Te cuento ¿Qué pasó? Si sabes del evento Que va a haber El día viernes El día sábado Este ¿Qué evento? No te puedo creer Que no sepas Oye Viene un líder Espectacular Nos va a enseñar Cómo ganar 10 mil 20 mil dólares Mensuales Por Dios No te puedo creer Que no sepas Ay no No La verdad que no Oye Pilas Ya están las entradas Disponibles Cuestan 5 dólares Mira Yo te tengo una faltada hermano Porque tú no te puedes perder Oye Tú me dijiste Que quieres cambiar tu vida ¿Verdad? Sí Entonces Te tengo tu entrada De una vez Transfíreme en esta cuenta Transfíreme en la cuenta Eso se llama edificar Yo no sé Si la gente Quiere que vaya Si es que va bien Si no No también Error Error No me están preguntando Ni Soy uno de los que más Mueve gente En eventos Aquí en Omilay De Ecuador No me están preguntando Ni tampoco Estoy presumiendo Pero soy Uno de los que más Gente Mueve De ciudades De provincias A los eventos De Omilay En la ciudad Que sea En la ciudad Que sea Aquí la gente Que es de mi red Saben que no estoy Exagerando Y los que me conocen De Ecuador Saben la cantidad De gente que llevo Y para remate Los encuentran Siempre En primeras filas ¿Y por qué Primeras filas? Porque toda Mi red Es puntual Como yo Ahorita que fue Que vino A Mauri Yo estuve En los dos eventos Perdón En el primer evento A las 7 de la mañana En el primer evento A las 7 de la mañana En el segundo evento No pude llegar A las 7 ¿Por qué? Porque viajé En un bus Corró la ruta Y nos perdimos En Quito Porque en Quito Estaban selladas Las vías Y ya no pudimos Pasar Y nos dimos Una vuelta Y bueno Llegué Pero mi hijo Estaba ahí Mi hijo Representante Trabaja conmigo Él llegó Temprano Para entregar Las manillas A todos los que habían Depositado Si se dan cuenta Por eso estaba tranquilo Yo Por eso estaba tranquilo ¿Por qué? Porque yo ya tenía Mi hijo en Quito Si no Me hubiera Me hubiera vuelto loco Me hubiera vuelto loco Yo no llego nunca Tarde a un evento Por supuesto Llegué una hora Antes del evento Llegué a las 9 Llegué a las 9 En Quito En Guayaquil Estuve cuarto Para las 7 Y ojo Yo tengo asiento En primera fila Siempre Tengo asiento En primera fila ¿Y por qué Cris? Porque yo pertenezco A un club Se llama Miembros del Club de Millonarios De Unilay Entonces yo siempre Tengo en mi asiento Primera fila Por si acaso Pero aún así Yo siempre llego Dos, tres horas antes Siempre Postura número 14 Cuando te sientas vencido Recuerda Nadie ha fracasado Mientras puede empezar De nuevo A ver Este de aquí Por favor Tomen muy en cuenta Este mensaje No sé ahorita Tú En qué posición Estás Hablando Económicamente No sé cómo estás En el negocio No sé Te voy a decir algo Dondequiera que estés Empieza de nuevo Dondequiera que estés Hay gente que me sabe decir Cristian Voy a empezar de cero En Unilay Le digo yo ¿Por qué de cero? Si tienes tres años En Unilay Todo lo que tú viviste Es experiencia Si me escuchas Todo lo que tú viviste Es experiencia Todo lo bueno Lo malo Todo Todo Te sirve Para hacer las cosas correctas Si me captas Así que tú Si me estás escuchando En este momento Y tu situación Económica No es la mejor Hoy Hoy Mentalmente Me estoy firmando De nuevo Mentalmente Aunque ya tienes código Me estoy firmando De nuevo Con toda la experiencia Que tengo Me voy a trepar En tres meses A un fuerte nivel Un modo Premier Un modo Elite Ya vas a encontrarte Con cheques De tres mil Cuatro mil dólares Hoy Me dio mucho gusto Una empresaria Un cheque De cinco mil Quinientos dólares Como Oro Elite Cinco mil Quinientos dólares Como Oro Elite ¿Qué tal? Aquí en mi compañía Como Oro Elite Eso pasa chicos O sea Espero que este mensaje Que estoy dando en la rica Los haga tomar la decisión Hoy Arranco con todo Es más Les voy a dar Un par de recomendaciones más Si quieren más recomendaciones Si quieren más recomendaciones Díganme que sí Porque les voy a dar Una que les va a encantar Buenísimo Yo hoy día hice algo Tomé una decisión personal Con mi negocio Pero Yo no puedo No siento La energía De hacer todo Cuando las cosas No están en orden Explíqueme Cris Yo tengo Abajo Una área de estudio Y no estaba Y no estaba ordenada Tampoco era que estaba Desordenado Todo Pero ¿Qué hice yo? Se los voy a contar Me tomé unos pañitos húmedos Y me puse a limpiar Todo 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 Al ser todo Lo limpié de nuevo Lo dejé todo lindo Todo limpio ¿Y qué creen? Cuando terminó todo eso Después de dos horas De hacerlo Me sentí con una energía Así voy a trabajar Y yo Termino de dar esta plática Y me voy a mi estudio Abajo Me voy abajo Y voy a hacer un trabajo Con muchos empresarios De mi red Espero que estés aquí Espero que estés aquí Espero que estés aquí Estoy diciéndole a mi red Los que no son de mi red Yo sé que cada uno Tiene su líder Pero los que son de mi red Les voy a pedir algo Ahorita Hágalo Me deja un mensaje En mi Whatsapp Una captura En mi Whatsapp No me mande a ningún grupo Mándenmelo a mi número De Whatsapp Mándenme una captura Yo si estuve ahí Cristian Como quieran llamarme Yo les tengo Unas o tres Se los prometo Les va a encantar Es un premio Que les tengo a ustedes Pero solo a los que se conectaron Solo a los que se conectaron Los que no se conectaron Los que no se conectaron Ay Diosito Porque no se conecta Bueno Vamos a continuar Espero que esta postura Los haya hecho reflexionar De que hoy Arrancan con todo Vamos por un siguiente nivel En este mismo mes Ok Listo Postura número 15 Cuando vayas a enseñar Recuerda La gente no hará lo que tú dices Harán lo que deben hacer Cristian Baca Y usted ¿Por qué habla de viajes? Porque vivo viajando Por el mundo Aquí en Onilife Yo tengo la fuerza Para hablar Porque me gano Todos los viajes Que lanza Onilife Todos Cris Denos unos tips ¿A quién le gustaría Que le dé aquí Un par de tips Para que puedan ustedes Ganarse el nuevo viaje Vamos Escriban Yo voy a terminarme De tomar mis frutas Escriban ¿Quién de ustedes Quiere hoy Ahorita Que le dé un par de tips Para que puedan ustedes Ganarse Esos días Es el viaje que se viene Hermoso Ah Se terminó ya Listo Ahí le va el primer tip El primer tip Es físico El primer tip Es físico Trabaja 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 Prospecta Firma Forma Prospecta Firma Forma Vas a tener Un grupo de gente nueva Que vas a firmar Les vas a enseñar A hacer el negocio Y todas las compras Que ellos hagan Significa para ti Puntaje Para tu viaje Internacional Sin dejar De hacer tu red Cuidado Con que te enganches Con el viaje Hay gente Que comete El error De calificar Y si se le cae La calificación Quieren abandonarlo todo Eso no se hace Nunca ¿Qué tienes que hacer? Trabaja por el diamante Trabaja por el diamante Trabaja por el diamante Y te vas ganando el viaje Para que te premien En el país Que Omnilay elija Como diamante Para que te premien En el país Que Omnilay elija Te premien como diamante ¿Les gustaría que les pase eso? ¿A quién le gustaría Ser premiado como Odo Supreme Como diamante En la gira En el evento En la ciudad En el país Que escoja Omnilay Para el nuevo viaje Internacional ¿A quién le gustaría? Es más Hay gente Que está calificando A Madrid-Lisboa Que por cierto Me hicieron una invitación Ahora que me voy a Madrid-Lisboa Para dar un seminario-taller De la limpieza del alma También en Europa Así que El seminario-taller Que voy a dar En México También lo voy a dar En Europa Por si acaso Si alguien de aquí dirá Yo me voy a ganar El viaje A Europa Entonces Para que puedan estar conmigo Si así lo eligen también ¿Ok? Entonces Esa es el primer La primera recomendación Físicamente Te toca Moverte La segunda es Mental Explíqueme Cris Cuando Cristian Baca Va a ganar su viaje Nunca dice Voy a luchar Por el viaje Si conocen gente Que cada vez que sale un viaje Dice Voy a luchar Por el viaje ¿Y qué creen? El universo los escucha Y dice Ahí te mando Un montón broncas Ahí te mando Un montón rollos Para que se te cumpla Saquen De su vocabulario La palabra luchar Digan Disfrutar Voy a trabajar Y voy a disfrutar Por mi viaje Va a ser un viaje Tan sencillo Yo lo digo así Y tengo puntos En cantidad Mis puntos Son en cantidad Yo no necesito Estar comprando Puntos Yo no necesito Estar comprando De mi bolsillo Puntaje No Hago mis 2500 puntos Personales Todos los meses Me paso a veces Con 3000 puntos 3500 Por consumo Porque aquí en la casa Si que tragamos Productos Pero si se dan cuenta El resto de puntaje Me apalanco Con la gente Que yo voy afiliando Todos los meses Entonces Lo digo siempre Es fácil calificar Entonces El mes pasado Este mes Que acaba de terminar De junio Yo califique Como con 15000 puntos Y más Más Tenía que hacer Creo que era 8000 puntos Pero En este mes En este mes Que estamos Ya tengo una persona Que se va a filiar Conmigo Y se va a lanzar Con todo Para el plata Supreme Es decir Solo con ella Ya tengo No menos De 10000 puntos Solo con ella Porque le va a dar Con todo Si me captan Porque yo digo Que fácil Que fácil Que es ganarse En los viajes La palabra Tiene poder La palabra Tiene poder Cuidado Con lo que hablas Porque lo conseguirás Entonces Pregunto yo ¿Están aprendiendo Algo El día de hoy? ¿Están aprendiendo Algo El día de hoy? Los leo Ya mismo Espero que estén Aprendiendo algo Porque yo he venido Aquí esta noche A darles Todo 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 Y lo mismo Hablamos De puntajes Personales ¿Cómo le puedes Decir a tu red Que hagan Los 2500 Si tú no los haces? Hay gente Que no los hace Por ese motivo No promueve Los 2500 Puntos Personales Ahorita Acaba de pasar Algo Con el evento De Amaury Vergara Se los voy a contar Una persona De mi red Y hago así Entre comillas No fue Al evento ¿Y por qué no fue? No fue No sé Nunca quiere ir Y tampoco Su red baja Él no tiene Él no tiene La fuerza Para decir a su red Vámonos Que viene Amaury Porque él no viaja Y quiere hacerse Diamante ¿Qué tal es? ¿Cómo demonios ¿Cómo demonios Te vas a hacer Diamante Si te Limitas A viajar A una ciudad Promoviendo tu gente? No lo hace ¿Y quiere hacerse Diamante? No se va a hacer Diamante No ¿Qué es que Vaca usted Porque habla así? Es que no se va a hacer Chicos ¿Cuándo has visto A un líder Que deja En segundo plano Un evento Con Amaury Vergara? No existen líderes Los líderes Dan ejemplo Aunque sea Que vayan Arrastrando Las patas Un día Yo fui a un evento Viajé A Guayaquil fue Con una fiebre Terrible No les miento Chicos Estaba yo Con una fiebre Brutal Pero yo tenía Una invitada La invitada Me dijo Oiga Usted está mal No se preocupe Nos vamos Y que creen Llegó de regreso Se afilió Y hizo el negocio Y hoy por hoy Tengo un grupo Espectacular Esa red Me deja Solo esa pata Más de 3000 dólares Misuales Solo esa pata Esa patita Ay Cristiancito No le puedo creer Sí ¿Por qué? Porque tomé La decisión De asistir De esa red Viene un grupo Hermoso Que trabajan Conmigo De ahí viene Una señora Que se llama Sola Maldonado Es de Cuenca De ahí viene Un señor Que se llama Leonardo Macas Que vive en Cuenca De ahí viene Otra señora Que es de combate Que se llama Miriam Benavides Que es de Guaquillas De ahí viene También La abogada Betty Córdoba Que también es Afiliada de Miriam Es una señora Que también es De armas tomar De ahí viene Itamar Romero Una peruana Que de verdad También es de combate Si se dan cuenta Tremenda patota Tremenda red Por haber ido A un evento He hecho leña Estaba mal Me dolía Hasta las uñas Pero eso No fue una excusa Para mí Yo conozco gente Hombres Tienen una gripe Una gripe Y no van Qué vergüenza Qué vergüenza Postura número 16 Postura número 16 Cuando te sientas Grande Recuerda La grandeza De un hombre Se mide Por la forma En que tratan Los más pequeños Aquí todos Son importantes Vas a la calle Te encuentras En Omilife A un bronce Supril Con todo el respeto Salúdalo Te encuentras A alguien Que compra Una agua Gracias por el agua Que compraste Todo eso suma Por supuesto Tampoco no es que Ay Qué lindo Bronce Supril Toda la vida No, no, no Te voy a ayudar Para que crezcas Por supuesto Pero qué importante Como líder es Respetar a todo El que quiera Y el que no quiera Porque también me pasa Yo también tengo gente En mi red Que no quiere Más que consumir Solo te doy Información de consumo Es más Les invito Cuando ustedes Tienen una persona Que no quiere Hacer el negocio Háganle un plan De consumo Solo un plan De consumo A ver ¿Qué quieres tú? Ay yo sufro De la presión Sufro de dolor De cabeza Sufro de los huesos Ok Te vas a tomar Estos productos Yo te voy a orientar Y esto te va a hacer Muy bien Ok Ahora Hay la posibilidad Que después La persona Quiera usar el producto Como negocio Si Pero empieza Dándole resultados Pero no le fríes la vida El que no quiere No quiere Entonces yo eso hago Tengo gente que no No Las quiero mucho Tengo una empresaria No sé si No No está conectada aquí ella Solo vende 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 Y vende Pero se quedó en la venta Le he dicho Más de una vez Mira El negocio Es la red Tú eres hasta bonita Le digo Oye aprovecha Digo oye Baja Eres hasta bonita Le digo aprovecha Tiene una piel Tiene una cara Escucha Tiene una cara linda Tiene un rostro lindo Usa tu foto Tu imagen Para que publiques En redes sociales Digo Para que todas tus amigas Usen la marca Se afilen contigo Y hagas una red Que yo te apoyo No Si yo te aviso Y nunca Asista a un evento Ok Hasta ahí no más No más Se me capta Pero todos son importantes Es lo importante aquí Ok Postura número 17 Cuando nadie crea en ti Recuerda Doy gracias a los que dijeron que no Gracias a ellos Lo logré Señores Y se los digo Con todo mi cariño Hay mucha gente Aquí Cerca de nosotros Familiares Amigos Que no nos creen Ahora A mi En mi caso personal Ya la gente me cree Porque me ven Porque me ven Pero a ti Que estás empezando Si no te cree Tu familia Que eso sea Tu motor Que esa sea Tu fuerza Trabaja Dale Dale con todo Dale Para cuando De algún rato Te dan En un carro En una doble cabina O en una camioneta Lindísima Y te digan Sobrina Lleven al centro Ok Tío Trepes al balde Ahí te desquitas Ahí te desquitas Trepes al balde Tío Ahí lo mandas al balde ¿No era que se te burlaba? No mentira Hay algo que se suba a la cabina Pero bájelo rápido Para que no le vaya a contaminar Porque si hay gente que contamina Aléjese de la gente que contamina Aléjese de la gente que contamina Sean personas vitaminas Den Cosas lindas Y acepten cosas lindas Aléjate de la gente que no te cree Cristian Baca Yo le voy a contar algo Diga Si usted supiera Yo si quisiera Pero yo tengo un marido Listo ¿A quién le gustaría En este momento Que le dé Un par de recomendaciones Para que su marido Le cargue las bolsas después? Levante la mano Escriba un whatsapp Escriba ahí en el chat Yo quiero aprender Cris ¿Qué hago? ¿Qué enseño? Les voy a dar un tip buenísimo Para que tu esposo Después te diga Mi amorcito ¿A dónde te llevo? ¿Dónde te llevo cargado las bolsas? Yo te acompaño ¿Quieren aprender? Ahí le va Ojo Esto que les voy a enseñar Lo hacen gente en mi red ¿Sí? Cuando tu esposo no te crea Primero No hables don Milay delante de él Cállate la boca Es que yo quiero que mi marido No quiere No le estés insistiendo Si tú le friegas todos los días Es que acompañan una reunión No quiere Mejor que esté calladito Entonces tú lo que tienes que hacer es Primero que todo Aprende la lección Ser primero Madre Esposa Y después de empresaria Una mujer Primero tiene que ocuparse De su casa De su hogar Levántate temprano Ten todo lindo Limpio Cocina Todo Todo La comida en su puesto Cuando tu marido llegue de tarde Mi amor ¿Dónde están los zapatos? Ahí están mi hijito Mi hijito Quiero un juguito Aquí Dale todo Para que se largue a la cancha a jugar Porque la mayoría de hombres Les encanta ir a jugar a una cancha Deporte Deja lo que se vaya Aprovecha esas dos horas Que se van Ahora sí Salen de la vecina Bessi Vea Le traigo aquí un catálogo Bessi Mire esto Le traje unos productos Para hacer una muestra Haz tú el negocio Crece Tienes que crecer ¿Y sabes por qué? Porque tu esposo no es eterno Tu esposo no es eterno No existe esposo eterno Tu esposo te dice No trabajes Te me quedas en la casa Cocinando, lavando y planchando Le haces caso ¿Y por qué? No, es que mi maridito es Yo amo a mi marido Y él me ama a mí Si él te amara Te dejara Que aprendas Hacer el negocio Porque nadie sabe Si mañana estará en la tierra Hay un montón casos De hombres Que salen a trabajar Y viene un carro Se les va por encima Y Dios Se te lo lleva ¿Y tú Cómo quedas? ¿Cómo quedas? Apretada Endeudada Con tres hijos Sin saber Qué darles de comer ¿Sí o no? Qué tal Qué tal que tu marido Sale a la calle Y no se le pasa Un carro por encima Viene una flaca Y se lo trepa En un carro Y se te lo lleva Y se te lo lleva ¿Qué tal es? ¿Ha pasado o no? ¿Ha pasado? Ha pasado Aunque después Anden arrepentidos Rogando Perdón A mi amorcito lindo Después de tres años Que se vaya ¿A dónde quiero llegar? Una mujer Tiene que ganar dinero Tiene que trabajar Tiene que darle Con todo Y llega un momento En que va a cobrar Su cheque Y va a tener el cheque Y cuando tenga un cheque Tenga un billete Le dice al esposo ¿Aló? ¿Rodolfo? Le voy a poner Rodolfo Que se llame Tu marido Rodolfo Sí, dime Amorcito Vea Venga rápido a la casa Y se me baña ¿Qué? ¿Cómo quiere que me bañe? ¿Y qué me quiere dar? Báñese Que le tengo una sorpresa Lo haces que se bañe Y te lo llevas a comer Tú te lo llevas Dile Mira Encontré un lugar Delicioso Quiero que me acompañes ¿De verdad mi amor? ¿Me invitas? Sí Y te vas a comer con él Y cuando termina de comer Después de pedir un buen plato Bien puesto Rico Pídete una parrillada Saca 100 dólares Y le dices Mi amor Hágame un favor Vaya pague Y quédese con el vuelto Quédese con el vuelto Dale el vuelto No importa Dale el vuelto Pues madre Le tapaste el hocico Está frente a una empresaria Tú le estás dando Tome Esto es para usted Cómalo mi hijo Para usted Juegue en su cancha No te joden más Tengo a dos personas Que hicieron eso Y me dijeron Funciona Cris Nunca más mi marido Me dijo que esto no funciona Por favor Así es Y si tu marido Antes de que tú ganes billete Está que te friega la vida También le voy a dar Otro tip ¿Se acuerdan que les dije Le voy a dar dos tips? Cuando el marido Jode Siéntate en una silla Y dile Está bien mi amor Ganaste Ya no voy a hacer Omelai Pero quiero pedirte algo Sí ¿Qué es? Me urgen 100 dólares ¿Qué? ¿Y para qué 100 dólares? Si tú no te has dado cuenta Ando con los calzones Puro hueco Y te levanta la Falta y le muestro Calzones con hueco Amarrado con elástico Perdóneme La vergüenza más grande De un hombre Es no darle a la esposa Ni siquiera para los calzones La vergüenza más grande De un hombre Es no tener siquiera Ni para los calzones Te va a decir Trabaja, trabaja, trabaja Para que te compre Por lo menos las cosas No te jode más Eso se llama tener carácter Eso se llama tener carácter Una mujer tiene que tener carácter Defienda lo suyo Usted aquí está produciendo Usted aquí está ayudando Usted no sabe si su marido se enferma Y usted para la olla Una mujer también tiene que saber eso Con dos manos se lava la cara No solo el hombre Tiene que dame plata Marido No, no, tú también A ver mi amor Usted para la comida Yo voy a cubrir la luz El agua Ok Ayudar en la casa Qué pena Tengo que decirlo Hay un montón de mujeres vagas Les enseñaron desde niñas Que el hombre da todo No Una mujer también tiene que trabajar Y tener su dinero No detenga de nadie Me estoy saliendo del tema Ya me fui a otro tema Algún rato se los doy Se llama Mujer tú puedes volar Mujer tú puedes volar Buenísimo Algún rato se los doy No, ese tema Salen con alas Ni Red Bull se las da como yo Bien 18 Postura número 18 Que ya vamos a terminar Cuando dudes de todo recuerda Yo no lo sabía Solo tuve fe y me lo creí Y cada que cuento esto Viene a mí una escena de una película Matrix Hay una escena donde el actor Que al murrir Tiene que pelear Y defender al mundo En la Matrix Y cuando él se va a pelear Se va donde una mujer sabia Le llaman el oráculo Y le dice a esta mujer Oráculo Quiero que me digas Qué hacer para poder salvar al mundo Y le dice el oráculo Haz esto, esto, esto y esto Él se va Regresa después De mucho rato Cansado y golpeado Pero feliz Porque había ganado la guerra Y le dice Oráculo Vengo a agradecerte Y le dice ¿Por qué? Vengo a agradecerte Porque hice todo lo que tú me dijiste Y salvé al mundo Y le dice ella No Yo tampoco lo sabía Tú tuviste fe Y te lo creíste Tú tuviste fe Y te lo creíste Chicos Tengan fe en su empresa Tengan fe En ustedes Tengan fe En su patrocinador Tengan fe En su líder Tengan fe En la gente A la gente Le falta creer A la gente Le falta creer No creen en su compañía Y les va mal Tengan fe De verdad OmniLight OmniLight es una empresa Para los que son En mi compañía Bendita Ha salvado A millones de personas Yo he tenido El gusto De ayudar A mucha gente Que ha estado Muy mal En todas sus áreas Económicas Personales En salud Gracias a OmniLight Encontré Misión de vida Porque para mí Esto es una misión Yo estoy aquí Hablando con Gente que yo Ni conozco No los conozco Y a lo mejor Nunca en mi vida Me voy a conocer Pero que creen De pronto Un mensaje Que yo les doy Les ayude a crecer Hoy Una persona Me escribe Y me dice No soy de su red Ayúdeme Estoy mal Tengo tres hijos Estoy sola Y le dije Listo Le pasé cuatro videos Para que ella Con esos videos Se desarrolle Y la invité aquí Espero que estés aquí Espero que estés aquí Si estás aquí Aplica todo esto Que escuchaste Y vas a ver Que en dos Tres años Vas a decirme Cris Estoy bien Si Dos Tres años Para estar Bien 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 Pero los resultados Se pueden ver En los primeros Treinta días Yo cuando entré En OmniLight En los primeros Treinta días Quebrado Yo ya ganaba Más de mil dólares Al mes En los primeros Treinta días Los invito A que crean En ustedes Última Postura La postura Número 19 Esta nace No por mi Nace por un líder amigo Muchos de ustedes Conocen A un líder Guillermo De México Es un diamante Suprime Yo me acuerdo Que Guillermo Estábamos en un barco En el crucero Más grande del mundo Dando Yo estaba dando Justamente Las 18 posturas De un líder Se llamaba 18 posturas Y viene Guillermo Se levanta Si Y él dice Y quiero dar La postura Número 19 Si Y todos Nos quedamos ahí Pues si son las 18 Y dice Los líderes Que crecen Son aquellos Que tienen La humildad De aprender De otro líder Y se sentó Y lo aplaudimos Todos Y yo dije Que bacán Que bacán Voy a Voy a llevarme Esa postura De verdad Que lindo Mi amigo Diamante Ahí está Entonces Hoy por hoy La postura Número 19 Tiene Un nombre Mi amigo Guillermo Y ojo Ojo Escuchen Y Y Y tiene una madre Maravillosa Guillermina No sé si que Estaba aquí A lo mejor Si Creo que ya Tienes Di por ahí Un cumple Cumplean En 95 O 96 Un día Me dijo Su hijo Allá en México Utilizan Las palabras Diferentes A las nuestras Y me dice Oye No sé si Decir la mala Palabra Que me dijo Me dijo Una mala Palabra Y me dijo Mi madre Te quiere a ti Más que a mí Dice Mi madre Te quiere Más que a mí Señora Guillermina Aprovecho el momento Para decirle Voy a estar Ahora En En México Y voy a hacer Lo que siempre Hago Cada vez que voy A México Si se imagina Le voy a ir Llevando Una camiseta Rino Si Cada vez Que yo Viajo a México Le doy A Guillermo Guillermo Rodríguez Es por cierto Le doy Una camiseta Para que se la vea A su madre Así que Esa es la única Persona De todo México Y de todo México Que yo le llevo Una camiseta De regalo Yo sé que aquí Me están viendo Un montón Gente de diferentes Países Sé que me van A escribir Mejor dicho Les digo de una vez No me estén Escribiendo Cris Y la mía Cris Pero usted También me quiere a mí Yo si los quiero A todos Pero Ese es un privilegio De mi Guillermina Si Yo la quiero mucho A mi Guillermina Así que Guillermina querida Me escribe al whatsapp Ahorita que termina Esta plática Y me dice Cris Esta es mi talla Creo que usted Es talla 36 38 Me escribe Y yo le llevo Su linda camiseta Y le voy a pedir Que me escoja el color Porque tengo Cinco colores Lindísimos Usted me dice Cual le gusta Uno que usted Me diga Este color Quiero Cris Que tal esa Si Bueno Así que Hemos cerrado Esta plática Con Con ese mensaje Pregunto ¿Valió El haberse quedado aquí Una hora Con cuatro minutos? ¿Les ayudó? Una hora En cuatro minutos Empezando La plática Regresiva Esta que me habla El reloj Este reloj Es un Apple Watch Si saben que hablan Estos bandidos Bueno Señores Quiero agradecerles Muchísimo Por haberse conectado Hoy Me llamo Cristian Baca Y siempre lo digo A sus órdenes Siempre ayuden A todo aquel Que se quiera Dejar ayudar Aprovechen Cada postura Y crezcan Nos vemos en México Que Dios los bendiga a todos Bueno Bendiciones Señores de mi red Me dejan el mensaje En mi Whatsapp Tengo algo para ustedes Los dejo Me voy a poner de pie Para apagar Mi celular Porque mi ayudante Se me fue Cargado a Linda Porque Linda No me dejaba Trabajar aquí hoy Chao Chao A todos Mi realidad A lo más alto Puedo vencer Cualquier adversidad Recuperar Toda mi fuerza Y luchar Y todo esto Es porque está en mí Yo tengo el don Omni Life